ah bien amigos tenemos este refrigerador de tipo no frost el cual presenta un problema que consiste en que arranca el compresor arranca unos segundos y se apaga vuelve a arrancar dentro de unos minutos otra vez segunditos y se apaga obviamente no enfría no está funcionando con normalidad entonces es el síntoma que el cliente nos indica nosotros pues obviamente desconectamos por seguridad puesto que vamos a revisar el kit de arranque y la unidad vamos a hacer las comprobaciones del caso acá tenemos la unidad compresora pues si efectivamente hicimos unas comprobaciones y arranca unos segunditos y luego se apaga entonces acá tenemos el kit de arranque como podemos ver pues eso que está señalado con la flecha amarilla es el kit de arranque trae un capacitor trae pues internamente un clic son y un ptc una ptc ok ahí tenemos el kit de arranque entonces vamos a extraerlo ya le quitamos el cable de conexión le quitamos el cobertor y un seguro que trae ahí pues eso se tiene que remover en primera distancia para entonces quitar el cable de conexión y remover de esta forma el kit de arranque con el capacitor capacitor de trabajo un capacitor de marcha en este caso verdad es permanente aquí lo tenemos ya fuera del desconectado vamos a hacerle las comprobaciones del caso al capacitor yo recomiendo en estos casos que se cambie todo con los componentes en este caso el capacitor y en lo que sería el kit de arranque con el clip son y la ptc para pues de mayor seguridad mayor garantía cambiamos todo nuevo las comprobaciones que vamos a hacer ahora pues vamos a hacerse al capacitor pero las comprobaciones al motor les dejo enlaces en la descripción de este vídeo para que vean cómo se hacen las comprobaciones al motor para no prolongarnos mucho más cuando ya tenemos los vídeos dedicados a eso aquí tenemos nuestro capacitor nuestro multímetro lo preparamos lo configuramos para medir en capacitores tal como podemos ver hemos conectado las puntas de prueba donde corresponden y ahí seleccionamos el rango de 200 micro para dios puesto que el capacitor pues anda por los 15 vamos a ver acá estamos conectando las puntas de pruebas al capacitor ya tenemos hemos hecho contacto y como podemos ver nos da 0.1 cuando su valor nominal es de 15 microfaradios él debería darnos por lo menos 15 16 o ahí se puede ver 15 microfaradios pero no nos da ni siquiera un microfaradio entonces acá tenemos ya el el kit de arranque y el capacitor es de reemplazo estamos uniéndolos colocándolos en su sitio respectivo ahí pues lo presionamos para que quede sujeto firmemente y vamos entonces a colocarlo a la unidad de compresora para hacer pruebas de funcionamiento que entonces acá vamos a ver el espacio por donde esto entra pues un poco reducido porque tenemos las tuberías ahí del sistema nos aseguramos de que coincidan verdad los agujeros del kit de arranque con los pines del motocompresor y le hacemos presión para que ingresen estos pines en los orificios de el kit de arranque aquí lo tenemos ya listo ya le hemos puesto su cable su conexión sus dos cables de conexión y vamos a proceder a hacer pruebas de funcionamiento se debe tener mucho cuidado al meter las manos ahí puesto que no no es bueno esforzar las tuberías verdad podemos romperlas vamos a conectar entonces para hacer la prueba de funcionamiento a ver qué tal arranca en esta ocasión ahí lo estamos escuchando arrancó con toda normalidad como podemos ver le damos unos segundos que era lo que inicialmente sucedía a pocos segundos se apagaba ya pues como podemos ver ya no se apaga y el cliente nos indica pues si este ya no ocurre lo que ocurría anteriormente que apenas tres cuatro segundos y se apagaba ok entonces cuando le suceda eso dos cosas quitamos cambiamos el kit de arranque y comprobamos también el motor como les decía y les dejo enlaces en la descripción del vídeo para que vean cómo se comprobar el motor ahora sí ya podemos ver el interior del refrigerador y se siente el aire frío empieza a circular mis amigos era lo que quería sugerirles en este pequeño vídeo que dios lo bendiga con salud trabajo para éxitos y mucha prosperidad en un próximo vídeo mis amigos muchísimas gracias